Orgulloso de ser boliviano Yo amo a mi tierra, por eso consumo lo nuestro Hasta mi cara es de nosotros Consumiendo lo que es nacional, damos trabajo a nuestra gente La unión hace la fuerza, no vi que eso dice el escudo ¿Para qué discutir? Todos marcamos el 13 Porque al marcar el 13, nuestra Bolivia crece ¡13! Bolivia Tel